¡En vivo, en vivo, en vivo! ¿Qué es la que hay, Corillo? Estoy bien contento de estar nuevamente en Gallimbo Studios, ready para pasarla brutal, un episodio histórico en donde juntaremos a dos figuras importantísimas en la industria musical, en la industria digital, porque son personalidades en gran medida del internet. Pero antes de eso, voy a presentar a mis cocos. Como siempre, me acompaña Idelectrox. Yo no puedo faltar, gente, porque yo... ¿Para dónde es que vamos hoy? ¿Para aquí? ¿Para dónde es que vamos mañana? No sé. ¿Para dónde es que vamos pasado? No sé, pero vamos a estar juntos porque nosotros somos así, mira, unimudres. ¿Cómo es que dicen los reggaetoneros? Tú y yo somos uno. Gente, chócalo aquí. Tú y yo somos uno. Tú y yo somos uno, mis reyes. No, vamos a ser dos. ¿Qué es eso? Eso ya está viejo. Ahora somos uno. Pero tú sabes quién nos acompaña que hace tiempo y nosotros lo hemos quemado por ser impulsuales, por simplemente no llegar, llamar dos horas después de la entrevista y decir, mira, creo que no voy a llegar. El lengüete. Cabrón, me ha quemado con cojones y tú sabes, lo que pasa es que mi vida ha cambiado drásticamente, ¿entiendes? Yo ahora soy padre y pues... ¡Coñal! Mira, estoy bien contento, estoy bien contento, lengua. O sea, es que cuando vi, cuando llegaste y vi al lengüita, me sentí como si fuera mi sobrinito. Sí, es que es tu sobrinito, así que tú sabes, las novedades vienen por ahí. Ajá, ya mismo llega. Chapeau. Mira, ¿qué te ha sorprendido? Porque obviamente tú no has tenido tiempo de subir contenido para hablar de esto, así que me voy a montar en el barquito. ¿Qué te ha sorprendido de ser padre? ¿Qué no te esperaba? Cabrón, todo. Todo, en verdad, todo es bien sorpresivo. Yo soy un tipo que en verdad yo tengo como que bien pocas emociones, en verdad. Yo no me expreso tanto, este, las emociones. Yo soy un tipo como que seco, en cierto modo. Y yo pensaba que yo iba a ser así con mi hijo como que, ay, yo a lo mejor no voy a querer tenerlo encima, cargándolo y nada de eso. Y es todo lo contrario, cabrón. Dándole besos todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Ahorita le estaba dando teta. ¡Qué cabrón! Le estaba dando teta aquí, en el estudio cuando yo llegué. Pero, pero todo, todo es bien sorprendente y es un sentimiento bien distinto. Fíjate, yo creo que yo, a mí, es bien posible que me pase lo mismo porque yo no soy loco con los niños. Como que yo tengo amistades que, o sea, amistades que son, o sea, tanto varones como féminas, que son locos con los bebés y con los niños. Y yo trato de mantener mi distancia. Eso yo creo que a mí me va a pasar lo mismo. Es que el diablo, esto es mío, cabrón. Esto, ¿sabes? Mi... Esto salió... Cabrón, y cuando, y cuando... Fue leche en un momento dado. Y cuando, cuando estaba en el parto, yo también, yo pensaba eso, cabrón. Y cuando estaba en el parto, como que la doctora en una me dice, como que, como que, mira, cuando ella puje, ven, para que vea la cabeza saliendo. ¡Cabrón! ¡Ella está pujando! ¡Ella está pujando, cabrón! Y yo vengo y me dice, como que anda para el bicho, está sal... Le digo a la doctora bien sorprendido, ¡está saliendo un chamaquito por ahí! ¡Está saliendo un chamaquito! Cabrón, no lo podía creer. Estaba bien sorprendido yo. Tiene beber dentro de la vajiga. Está saliendo gente de ahí. Ahí vive gente. Yo siento que como tres semanas antes del parto, tú estabas teniendo sustos, como quien dice. Sí, sí. Porque tú y yo estuvimos hablando, fue también el timing del huracán fue lo peor. Sí, lo peor del mundo, lo peor del mundo. Este, ¿sabes? Fue básicamente el peor momento en términos de funcionabilidad de los hospitales en la historia de Puerto Rico. Así que, ¿qué eran esos sustos? Que de momento a Jubilé le daban dolores y tú estabas seguro que ibas a preñar, a dar a luz. A parir. Ajá. Ajá. O sea, a parir porque ella preñataba. Este, mira, muchos de esos sustos eran por estrés. Ajá. Muchos de esos sustos fueron por estrés. Muchos de esos sustos fueron porque obviamente ella es primeriza. Cualquier cosita que ella botara por ahí, hasta me aubia. Ella estaba, ¡ay, bote, algo! ¿Me entiendes? Y era como que vamos para el hospital porque yo no soy médico, ¿me entiendes? ¿Fuiste varias veces al hospital? Fui como, antes de dar a la luz, fui como tres veces. Como, 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 hoy es que, hoy es que, hoy es que, hoy es que, con la maledita. Cabrón, el día de Thanksgiving, cabrón, yo estaba como que puñeta, hoy voy a beber con cojones, voy a ir a comer. Y ella también estaba bien pompia. Y yo sabía ya desde por la madrugada que iba a parir porque en el trabajo, que todavía sigo en la misión esa de, 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 del arma y pregándote esa mierda. Sí, quiero que nos cuentes de eso también. Pues, este, cabrón, ella me dice por la madrugada, ella no me molesta porque ya sabe que yo estoy pregando con armas y cuestiones. O voy ya para no, este, ¿sabes? Ponerme nervioso, pues no me cuenta. Y, pues, por la madrugada, como a las tres, me testea, no quiero que te asustes primero. Y yo digo, me jodí ya, estaba parida, estaba de camino para el hospital. Entonces me pone, pero estoy botando cosas por, por ahí, qué sé yo. Entonces, cuando llegué, cabrón, ya yo estaba con la mente como que ya se jodió todo esto, el Black Label que me iba a beber. Sí, sí, sí. Ah, porque él nació. El día de Thanksgiving, exacto. Qué brutal. Pero yo vi cuando tú estabas grabando, eh, eh, el lengua hizo un story que cuando estaba de camino con, 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 con Jubilex. Para, para, para el, para el hospital. Iba con la maletita y decía, como que, más vale que para hoy, como que, ah, te preparas con, como discutiendo, en verdad, te hubo parles graciosos. Cabrón, entonces, la pendeja es que ella paró, ella parió bien rápido, cabrón, después de que nosotros. Es que la llevaba al palo, al palo, fuera el cheerleader. Y, cabrón, yo digo que fue algo como que mental y toda la pendeja, porque en un punto dado, este, como que ella, yo me imagino que como que dijo su mente, no sé, como que, diablo, quiero apresurarme o no sé, algo pasó porque ella parió bien rápido, cabrón. O sea, de tres centímetros a siete ya llegó en nada. Y, digo, o sea, los centímetros son... Son cosas que saben los papás, los papás, la gente que ha sido padre. Pero, ajá. Entonces hay un perdido, pero... Gente, cuando tuve un bebé, un bebé, cuando tú viste el bebecito, cuando viste la lengüita, la lengüita. Ten cuidado con lo que vayas a decir. No. Cuando tú viste la lengüita, tú te sentaste al lado y hiciste, ¡eh, qué nene lindo, eh! ¡Qué nene más lindo! ¡Ay, qué nene más lindo! O tú hiciste, ¡eh! Y lo subaste así como si fuera... No, 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 me emocionó porque... Le hiciste cucas monas. No le hice cucas monas, pero dije, me emocionó que lo trajera. Pero ya, ¿sabes? Como que, ¡ah, diablo, loco, qué cabrón, lo trajiste! Ay, perdón, dije, cabrón. Algo así fue. No te lo aprendas. Ajá. Pero sí, me comué, pero no me atrevo a agarrarlo, casi a tocarlo, ¿sabes? Sí, sí, lo que tiene son 20 días de haber nacido en verdad, ya tú sabes. Pues estoy emocionado, dándole gracias a Dios, este, ¿verdad? Por la bendición. Felicidades. De repente cambió porque entró Jubilet con el nene. ¡Eh, gracias a Dios! Por la bendición. No, no, Jubilet sabe. Por la excelente mujer que me dio. La excelente mujer que Dios me dio para acompañarme. No, Jubilet sabe. Mira, históricamente, Jubilet ha estado en muchos programas que hemos grabado con el lengua, en donde han habido cosas promiscuidades, no promiscuidades, pero bellaquerías, cosas inapropiadas. No digas bellaquería, que está el nene allá presente. Ah, perdón. Entonces, hoy... Recuerda que los nene son como esponjas, absorben todo lo que escuchan. No, pero yo le dije, tranquila, que hoy vamos a tener un programa bien sano, con unos invitados bien especiales. No vamos a ver pezones, no vamos a hablar de temas sexuales. Dios, puede que hablemos. Puede que hablemos de eso. Pero probablemente no. Ahora bien, antes de presentar a estos invitados... No van a haber pezones, porque Sancho, si saca un pezón aquí, traemos una estripe, un pezón, el bebé empieza a buscar teta, a buscar teta, a buscar teta por ahí. Rapidito, rapidito. Y no, no queremos, no queremos comprometernos. ¿Cómo ha sido tu experiencia post-maria siendo un soldado activo en la isla? Bueno, ahora mismo sí, estoy activo, trabajando en la isla, es todo, ¿verdad? Mayormente lo que yo hago es brindar protección, ¿me entiendes? Brindar protección. Yo soy policía militar. MP, MP. MP, so yo mayormente lo que estoy es brindando protección a equipo militar, a unidades militares. Ahora mismo estoy en Caguas, trabajando con la unidad 190, brindándole, ellos son tanqueros, o todos esos tanques que están allí, yo estoy brindándole seguridad, que nadie entre, ¿me entiendes? El hecho de que tú eres una personalidad reconocida en las redes digitales de Puerto Rico, ¿no se mete en el medio? No, realmente no. No, no, eso no, ¿cómo te explico? Eso no influye negativamente en mi trabajo, ¿me entiendes? Yo soy el lenguetero, al frente de las cámaras, yo soy el gardener cuando estoy con mi esposa y mi hijo, y yo soy Mercedes, PFC Mercedes, cuando yo estoy con el uniforme puesto, ¿me entiendes? Yo no estoy dando chistes, ni nada de esa payasería, yo estoy, ¿me entiendes? Trabajando, ese es mi trabajo. No estás hablando de las noticias del género allí. No, no, no. Digo, a veces, yo tengo muchos fanáticos dentro del grupo de soldados. Y compañeros, compañeros. Claro, y ellos me hablan a veces del género y qué sé yo, podemos hablar de qué sé yo, de la tiradera Farruko Almighty, por ejemplo. ¿Quién ganó, Pati? Almighty. Almighty, Almighty. Esto estoy aquí rodeado de Olmaitosos. Almighty, Almighty fue el que ganó. Pero, tú sabes, puedo tirarme un comentario y hablar de eso y qué sé yo, pero cuando yo cojo mi pistola y mi rifle, ya se acabó el chiste, ¿me entiendes? Vamos para encima y a vigilar lo que tenemos que vigilar, ¿me entiendes? Se trabaja como se tiene que trabajar. Yo estoy bien impresionado y bien contento porque, aunque aquí nosotros en San Juan, la mayoría de las áreas tienen electricidad y los semáforos tienen luz. Pero cuando no fue así, igual que todavía hay muchos pueblos donde no hay electricidad y los semáforos tienen luz y todavía hay gente. Hay guardias municipales, estatales, hasta FBI, hasta el FBI se metió a dar tránsito aquí. Entonces, pues me gustaba mucho y me siento bien contento que todo el mundo va a bregar y siempre la gente en la calle estaba como que guiando tranquilo, entendiendo la situación que estamos pasando. Pero una vez estuve en Caguas y el peor que me dio es, porque los policías cogen un training para dar tránsito. Eso es la escuelita, imagino que le dicen, ok, primero envía este, para así, cuenta hasta 20. Sí, ya sé lo que vas a decir. Sabes los gestos, los gestos, pum, 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 pam, pam, para aquí, pam. Ya sé lo que vas a decir. Ok, pero los militares parece que no cogen ese training. Pero te voy a explicar qué pasa, termina, termina. Y te dan las intrusiones con un rifle. Tienen una guerra así, en la mano, aquí. Y es como que, cabrón, pa acá, pa acá, pa acá, pa acá, pa acá, pa acá, un rifle. Ellos están diciendo, ven acá con el rifle, coge pa acá. Y como que, aparte de que se ve como que, wow, sacate esto del medio de la cajetera. También están medio perdidos. Yo he visto uno haciendo unos cricales. Mira, te voy a explicar qué es lo que pasa con eso. A mí también me pasó. ¿Tú has dado tránsito en esta vez? Pero sí, yo doy este tránsito. Yo soy policía militar. A mí me entrenan para eso. Pero los que tú viste son unos muchachos que son ingenieros. Ellos son ingenieros, no saben nada de tránsito ni nada, ¿me entiendes? Y ellos, obviamente, todos los soldados tienen un curso de infantería. Pues su assign weapon es un rifle. Pues ellos están con su rifle para mostrar fuerza, ¿me entiendes? Show of force, como eso se llama. Pero ellos no saben del tránsito ni nada por el estilo. Y están ahí parados como que tú ven pa acá, tú dale pa allá. Y un despinga total, pero ellos son ingenieros. Son de una unidad de Palmero allá en South Carolina. Ya se fueron. Sí, sí, eran gringos. Eran gringos, bebé. Sí, eran gringos. Eran súper jubios. Sí, sí. Entonces, ¿tú sí sabes dar tránsito? Claro, claro. ¿Hasta cuánto? ¿Tú cuentas? ¿Cuándo tú determinas? No, no, tú no cuentas. Acuérdate que tú lo que quieres es bajar el tráfico, ¿me entiendes? Lo que te quiero decir, Show. Tú tienes que, obviamente, no vas a durar una hora con los dos carriles principales cruzando, pero tú sabes, tú tienes que saber medir, Mara, dale, 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 hasta que tú dejas que está bajando el tráfico. Cuando tú dejas que está bajando el tráfico, pues entonces ahí tú los detienes y le das a los solos para que pasen, ¿me entiendes? Es normal y vuelves para las intersecciones principales. Es peligroso, o sea, tú te sientes en peligro. Permiso, permiso. Es que se escucha un poquito mal, vamos, quizás se... ¿Tú lo escuchas mejor? Es que está aquí monitoreándolo. Ah, ok. Bien. Aquí me dice no hay sólido, pero dale, siga hablando. Uno, dos, uno, dos, probando, probando. ¿Tú lo sigues escuchando? Ok. Pues mira, ya yo creo que estamos bien. Mira, quiero decir que yo conozco a Lengua hace cerca de una década. He visto, o sea, he visto su... Porque yo pienso que si tú me conoces hace 10 años, ya yo era un señor. Un adulto, no, en ese sentido un adulto. Pero yo vi a Lengua empezar a hacer videos desde adolescente, desde los 15, 16 años, desde que era un fucking mojón. Y obviamente desde hace año y medio, dos años, estamos colaborando, estamos trabajando más de cerca, hablamos por redes bien a menudo. Y cabrón, eres un ser extraordinario, te votaste, estuviste bien presente, trabajando para el país desde el huracán. Y te quiero dar unas felicitaciones públicas, tanto por eso como por ser papá y felicidades a Jubilet. Gracias, gracias. Y quiero decir que la gente que no se desesperen, que todavía se sigue trabajando. Obviamente, como siempre he dicho, un proceso lento, pero se sigue trabajando. Se está haciendo todo lo que se tiene que hacer. Yo estoy ahí, ¿verdad? Nosotros estamos a cargo de la seguridad. Hay ingenieros a cargo, ¿verdad? De restablecer puentes, de restablecer carreteras, etcétera, etcétera. Tú sabes, todo se está haciendo. Gracias a Dios, el gobierno está siguiendo, supliendo más fondos para que los soldados puedan seguir trabajando. Por esa parte, de algo tengo que darle gracias al gobierno. Es de eso, de que se está preocupando, de que los soldados sigan haciendo su trabajo. Yo tengo una pregunta. No sé si quizás, si puede traerte problema, no la conteste. Ok. Este, es que yo escuché que los militares que venían de Estados Unidos, igual que todas las personas que están entrando a Estados Unidos, le estaban pagando bien y súper bien. Pero que los que estaban puertorriqueños, no sé si era la reserva, no habían fondos, no estaban cobrando. Lo que sucede es que en el ejército norteamericano. Estamos en vivo ahora mismo. Sí, sí, yo puedo hablar de esto. Y de hecho, qué bueno que lo tocaste porque yo quería hablar de esto. En el ejército norteamericano se trabaja con diferentes órdenes. Hay unas órdenes que son presidenciales, que el presidente, por ejemplo, ahora mismo el presidente de los Estados Unidos puede decir, yo quiero que la Guardia Nacional de Puerto Rico esté activa hasta diciembre del 2018. Pues él da unas órdenes, entiendes, con fondos federales. Él manda ese dinero, tengan, y activen a esos muchachitos por ahí para abajo. Se trabaja también con órdenes que son, este, ¿verdad? Título 32 creo que es que se llaman, que son unas órdenes que las da el gobernador. El gobernador con fondos federales dice, yo quiero que estos muchachos estén trabajando hasta tal fecha. Y hay otras órdenes que son órdenes estatales. Estas órdenes también son del gobierno, pero la paga es diferente, no la está pagando el gobierno federal, sino se paga con fondos del gobierno de aquí de Puerto Rico. Ok. Que es que está jodido el gobierno de aquí. Exactamente. Fema pagó algunas de esas órdenes. Otras las ha pagado el gobierno de Puerto Rico. Se ha tardado un montón. ¿Tú has cobrado? Yo tardé como un mes y medio en cobrar mi primer cheque. O sea, ese primer mes, justo después de María, tú estuviste sin facturar. Yo estuve sin cobrar, claro. Yo estuve sin cobrar. Qué bad trip, cabrón. La cuenta estuvo en descenso. Y hubo preocupación de que, claro, no nos van a pagar. O tú estás seguro de, mira, esto es gobierno y esto somos militares, nos van a pagar. Pues mira, los sargentos de nosotros siempre nos decían, como cámara, muchachos, yo sé que es desesperante ante la situación, ¿me entiendes? Están sin cobrar y qué sé yo. Pero, pero, de que les van a pagar, les van a pagar, ¿me entiendes? Y eso pasó. A mí me debían como tres quincenas y las tres quincenas llegaron casi al mismo tiempo, ¿sabes? Llegó una, qué sé yo, el 15, llegó otra después, como cinco días después y llegó, tú sabes, que llegó bueno, porque llegó buen timing para el nene. Cinco mil en una semana. Cabrón, pues me alegro un montón. Yo fui bien inteligente y utilicé el momento en el que el sonido se jodió para dar las gracias públicas a la lengua. Así que fue buen timing. Mira, ok, vamos a hablar de un invitado bien importante que tenemos hoy. Antes de ponchar esa cámara, no sé si sea, perdóname. Ah, ok, ok, estaba haciendo un cambio. ¿Cuánto necesitaba? ¿Unos minutos? Sigo hablando acá. Ok, ok, perfecto. Estamos bregando aquí con unos problemas técnicos que queremos ser... Ok, pues mira, quiero que vean un video que se fue viral hace menos de 10 días de este chamaco que tiene un look bien particular. Producción tiene el video. ¿Sabes cuál, cuál, el de Guayna? Pon, pon ese video. Que PR se levanta, se levanta este cabrón a echarle aceite a la planta. Óyeme cajera, mamita, ¿qué tú dices? No son que de regular bebita, son 20 de diésel. No arranco de que tengo tickets ni de funda. Pero son de diésel, cabrona, no te confundas porque es por mi madre. Que esto va a pasar por ende. Córtalo porque no lo quiero poner completo. Porque cabe la posibilidad que nosotros tengamos una versión live de ese rapeo. Duro. Porque hoy nos está acompañando, damas y caballeros, con ustedes, Guayna. Y al lado está, al lado está Giovanni Vázquez. Pero decidimos no ponerle micrófono porque Giovanni Vázquez se acapara de la entrevista. Y vamos a entrevistarlo luego. Giovanni, ¿estás bien? Muy bien, a fuego. Guayna puñeta, bienvenido. Ah, espérate, espérate. Déjame subirte el micrófono que ahorita se estaban colando los celulares de Giovanni. Ahora, háblame ahí. ¿Qué está pasando? Buenas tardes, mi gente. Ahí está. Dímelo. Mira. Cuéntame. Te fuiste... Esto lo puedes echar un poquito para el frente para que estés más cómodo. Te fuiste viral. Sí. Háblame ahí el micrófono. Te fuiste viral. ¿Te sorprende? Pues mira, brother, ¿qué te puedo decir? Eso no lleva ni 10 días. Eso lleva prácticamente como 7 días que subimos ese video. ¿Me escucho bien? Sí, te escuchas perfecto. Me madre mía, que estoy nervioso con crones. No, no. No, te escuchas bien, te escuchas bien, tranquilo. Pues sí, lleva como 7 días y en verdad que han caído tantas cosas de cantazo que es súper cabrón, de verdad, súper positivo, hermano, gozándome de esto, de verdad. Esta canción fue... Esto es algo que tú haces regularmente, rapear en tu carro. O sea, ¿esto salió por accidente? ¿Esto fue algo calculado? Este... Regularmente, diario no lo hago, pero siempre desde chiquito me ha gustado joder, improvisar. De hecho, estuve en el Trobatón, en la Mega, hace varios meses. Por la mañana. ¿Antes de esto? Sí, antes de esto. ¿Cuántos años tú tienes? Yo tengo 25. La verdad es que yo me afecto la barba por el trabajo. Ok. ¿En qué tú trabajas? En... No te puedo decir. Ok. Mira, entonces también, ¿de dónde tú eres? Yo soy de Canoa. Es de Canoa, pero también se ve guaynabricho por el trabajo. El nombre, el nombre también. Ese es el nombre, ese es el nombre. Sí, la pichadera, la vestimenta, la ropa, el flow. Y si, él tiene unos zapatos que se ve que mínimo costaron 3.000, cabrón, el pantalón 2.500. Mira, hoy, esta mañana, yo estaba hablando con Ider, estábamos viendo un Instagram de Music Industry, algo así. Que el tipo dice, ¿Dariyanki y Brian Mayer se parecen? No. ¿Se parece Brian Tiago, Noriel? No. Porque hay que ser diferente. Y yo creo que ese look, tu imagen como guaynabicho, está cabrona. Porque es diferente, cabrón. Y desde que yo te vi rapeando en el video, para los que están escuchando el podcast en el video, tú sales como con una, me imagino que estabas saliendo de trabajar. Sí, correcto. Y es como raro. Díaz, este tipo tiene un flow cabrón, pero... Pero está bien vestido todo el tiempo. Ajá. Cabrón, de hecho, ahorita yo te vi ahí que llegaste y qué sé yo, y dije, este cabrón es un futuro, Tito el Bambino. Este cabrón. Este cabrón se va a tirar. Chécate esto. Chécate eso. Chécate eso. Ay, el crowdsurfing, el crowdsurfing. Ay, Dios mío, vamos a eso. En el crowdsurfing. Vamos a hablar de esto. Está mexicano. El crowdsurfing puerto rico, mexicano. Después de mexicano vino Rafita, el highman de P.J. Sinsuelas. Ah, ese tipo está tan cabrón. Ese es el mejor ahí ante mí. Ese es un cabrón. Y vino el highman de todo Puerto Rico, del Caribe, de Latinoamérica y posiblemente el mundo entero. Pero explica lo que es crowdsurfing. Crowdsurfing es que te tires pa'l público. Normalmente te tiras de espalda, te tiras de espalda y ellos te agarran y te mueven así entre el público. Ajá. Ok, lo hizo Rafita. Después vino P.J. Sinsuelas. P.J. Sinsuelas, que lo hace también en todos los shows. John Zeta, que se tiró un clavado de 30 pies. ¿Cuántas drogas se habrá metido John Zeta? Para tirarse de un fucking andamio 20 pies encima. Cabrón, qué cojones. Esa es la verdadera nota. Ese es el mankind del género, cabrón. Y después de John Zeta está Tito el Bambino. Tito el Bambino haciendo crowdsurfing de frente. Yo nada más lo único que me imaginé es porque, ok, tú también pa' hacer crowdsurfing. Digo, Tito, te la comiste. Yo te quiero más ya que lo hiciste. Pero tú haces crowdsurfing sin camisa. Como que, ay, no give a fuck. Al garete, cabrón. Pero Tito lo hizo trajeado. Un crowdsurfing de Tito. Es como que... Y se tiró de frente. Yo nada más me imagino una vieja. Y Tito dándole un bichazo en la frente a la vieja. Qué grande. Este cabrón es un futuro, Tito. Tú vas a ser un crowdsurfero también. Sí, sí, sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Nos tiramos. Hay que analizar la vuelta, pero nos tiramos sí que se joda. Yo estaba viendo eso y yo dije, Echente, el próximo paso para ti como comediante es que te tires, te en el tapia, hagas stand-up y después vas. En un momento te tires para el público y te pasen por así. Ah, eso es buena. Me gusta, me gusta. Y yo sí voy a ser el primer comediante en hacerlo. Exactamente. Entras crowdsurfeando. Desde atrás y te llevan a la tarima. Eso está bueno. Me puedo romper la nuca porque hay sillas, pero vamos a tratar. Ok, Guayna. Cuéntame. ¿Qué artistas tú admiras? ¿De qué género? ¿De lo que tú estás haciendo? ¿De rap, hip-hop, reggaetón? Pues mira... ¿Quién te tripea? O sea, tú hablas de estilo o tú hablas de manera... Para mí, para mí, el artista... Daddy Yankee es un comerciante cabrón. Ese tipo está durísimo. Ese tipo tiene una mentalidad y una operación demasiado definida, ¿sabes? El tipo sabe dónde está y... Y para tú negociar en este ambiente, para mí, Daddy Yankee es el número uno. Ok. Pero me corre como canta gente de zona. Me gusta como canta gente de zona. Este... Maluma. Wow, wow. Me gustan esa gente así. Que alguien diga Maluma es respetable. No, y este tipo es un bonitillo. Sí, es que... O sea, es un malu... Espera, de verazo. Espera, de verazo. Yo quiero aclarar a largo. Ajá. Yo llamo... Yo llamo... Yo llamo a Ider... Como a las dos de la tarde, porque no me dejaron salir del trabajo. Estaba haciendo unas cosas. Y le digo, mira, Ider. Acho, me salió una espinita bien cabrona. Voy a maquillarme. A ponerme un poco de base. Viro para atrás y me dijo, diálogo, que maricón tú eres. Te lo juro. No me maquillé. Estas fueron las primeras palabras que yo le... Nosotros nunca habíamos hablado por teléfono. Es que nosotros aquí... Y hemos tenido esta conversación de... Eh, deberíamos tener una maquillista. Número uno, no tenemos presupuesto. Número dos, vamos a añadirle eso. Y yo no voy a permitir que tú te maquilles y yo no. O sea, si tú vienes maquillado, primero maquillito, tráeme el polvito. Pero yo le dije, yo te presto mis maquillajes. Porque yo tengo maquillajes que yo nunca me pongo, pero que me compré una vez para cuando hago los videos. Ajá. Pero yo casi nunca lo uso. Siempre se me olvida. Pero yo tengo un maquillaje que te podía prestar. Yo le dije eso. Pero mi primera conversación fue como... Me dijo, Ider, ¿qué es la que hay? Y yo, ah, ¿qué es la que hay? Juanquito, mira, voy a explotarme un... Nunca había hablado con él. Mira, voy para casa para que me paquille. Y yo le digo, ¿qué pato eres? La segunda palabra, la segunda, ¿qué le digo? Qué grande. Empezó la conversación agresivamente. Te pregunto algo. Así son las amistades. ¿Por qué tú tienes maquillaje? ¿Tú te has maquillado para algún video tuyo? Yo me maquillo para algún video y sí. Yo me maquillo para videos míos. Pero es más, tú lo que no sabes es que yo me maquillé hace poco. ¿Para acá? ¿Para los juegos de póker? No. Es que es Boys Night, Boys Night, para yo venir bien diva. Mira, este, en verdad, para lo que fuimos, para la fiesta que fuimos de, 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 ah, no, no fue para la de Aronet, no fue para la de Aronet, fue para la otra que fui, para el quinceañero de mi sobrina, pues yo vine y, y, y tenía como unos bajitos por aquí, le dije a mi novia, mira, baby, échame un polvito y me maquillo. ¿Y te viste, cabrón? Y me, porque nada, era algo que se note. Es algo de, pues, para verte más seco, más, o sea, como. Sí, sí, para que no te veas sudado. Para no verte sudado. Mira, baby, échame un polvito, man. Qué hijo de puta. Qué grande. Tú sí, tú sí sabes, ya. Mira, échame un polvito. Mira, tú sí sabes, cabrón. ¿Por qué tú decides, o sea, cuando estábamos hablando de tu imagen, me imagino que es calculado, o sea, te llamas Guayna, siempre te viste filoteado, estás peinado, era un tipo good looking, esto, o sea, esto está fríamente calculado. Pues mira, mano, este, yo anteriormente estaba, había firmado un contrato con una disquera, eso fue como para el dos mil quince, por ahí. Ok. Entonces, era Yanko el Guayna. Ok. Pero, pues, ahora que explotó todo este revolú, este, nos pusimos a analizar las cosas un poquito más y como que Guayna, para mí, se oye como que más cabrón, como que más diferente, porque Yanko está Farruko, está Jayco, y es como que, como que, ¿me entiendes? La gente le caliente el oído más el Guayna, para mí, mi percepción. Este, pero sí. Ok, pues vamos a hablar de tus inicios, porque yo me acabo de enterar que ahí existía una trayectoria antes del video. Vamos allá. Yo creo que nadie sabe esto. Exacto. Brevemente, ¿cuándo empieza tu carrera? Tú desde Chamaquito me dijiste que escuchaba eso y rapeaba, pero ¿cuándo se convierte un poco serio como para considerar filmar, para juntarte con alguien, para reunirte con una disquera? ¿Cuándo sucede esto? Pues mira, para eso de la firma anterior que te había hablado, se me acerca un personal de esa disquera en ese tiempo se llamaba Real Music, y me ofrecieron un contrato, hicimos un video, cantamos en Parle Party, pero pues realmente nunca llegó a nada, hubieron ciertas situaciones dentro de la compañía que no tenían que ver conmigo, pero pues afectaron mi carrera como tal, y yo como que piché un rato. Y ahora, ¿qué pasa esto? ¿No te sientes como que, mámenme este bicho, cabrón, y no te des ese feeling como que, ah, no, pero no que yo era una mierda, no que nada pasó conmigo? ¿Algo así? ¡Yes! ¡Mierda! Ok, ¿cómo, en vivo, qué te gustaba más? En vivo, o sea, hiciste Parle Party, era algo que disfrutabas, te ponías nervioso, ¿cómo era tu dinámica en vivo? Mira, mi dinámica en vivo, yo te diría que siempre me desenvolvía, no estaba tan nervioso como ahora. Cuando me tiraba al público, ¿no? Era como, aquí estás, vampiro. Pero no, siempre me desenvolvía, porque a mí siempre, de hecho, esto está cabrón, escúchate esto, yo antes de firmar con Real Music, yo una vez fui a La Perla un martes. Ok. No sé cómo carajo llega La Perla, ni me acuerdo. Marítate de galería. Y me le pego un chamaco y le digo, mira, ¿tú tienes alguien aquí que improvise? El chamaco me mira y me dice, papi, ¿qué pasó? ¿Tú quieres problemas? Y yo, chico, tranquilo, yo no quiero problemas, tú nada, pues, llene por el bicho que yo tengo. Ajá, ajá. Me dijo, pero tú improvisas, y yo, ¿viste? Estoy diciendo que sí, pues, ven el sábado que hay un party freestyle mania. Pues, fui el sábado para allá. El adiocarrión estaba ese día, si lo ves por ahí, le puedes preguntar. Ok. Pues, fui el sábado, pan, y yo fui con una camisita de Gap, un pantalón y unos zapatitos de esos guaynabitos. En La Perla. En La Perla. Guau. En la Perla, papi, yo me meto, yo me improviso en una tarima. Es un barrel, un barrel. Tú eres un verdadero, hijo de puta. Es un barrel, un barrel. Y yo llego allí, pan, y está uno de los chamacos que vi aquel día, yo le digo, mira, yo fui el chamaquito que vino aquí. Ah, pues, sí, mira, fulano, ve, acompáñate a este hombre de la tarima. Vaya, que yo, este, dos tipos al frente mío, empujando gente, me subieron para la tarima. Yo llego y me pegó la pareja atrás y yo estaba bien cagado. Yo dije, aquí me van a sacar de aquí, ya tú sabes. Ajá. Y el DJ dice, ah, fulano, este, pasa por aquí que hay un desktop para improvisar. Tipo, pasa, van, empezó a tirar. El primer round, él arrancó adelante. Y le mete cabrón, falla, se llama. El chamaco le mete cabrón. Falla, yo lo escucho, chau. Exacto. Y empezó yo, pero me tiró de que si una perco hay un cinquillo. Y yo, papi, te jodiste, por ahí te vas a morir. Ach, y yo empecé a tirarle, va, y todo el mundo se viró, porque la gente está cantando Freestyle Man y están pichando, pero cuando es tiraera, eso la gente llama. Claro. Y la gente se viró, van, y yo seguí tirando. Y al último le dije, al último, la primera vez que le tiré, tienes un vicio, cabrón, se te sale por las escamas. Si me pongo una perco en este bicho, me lo mama. ¡Ah! ¡Claro, qué duro! Cabrón, pregúntale el adio, cabrón. El adio se revolcaba de la risa por el piso, una pavera cabrona. Qué duro. Cabrón, y es que estas son las bellezas del internet, cabrón. Si no fuese porque vivimos con estos aparatos llamados celulares en el celular, tú nadie tuviera descubierto. En algún momento nadie te grabó, cabrón. En algún momento nadie te grabó. A lo mejor no había un teléfono tan moderno para grabarte y subirte a las redes. Corre, qué cojones, puñuelos. Y a las personas que me están viendo, no me responsabilizo si después de este video le cambia la percepción sobre mi persona. No, no, yo creo que, primero que nada, yo pensaba que tú eras mayor, te ves, parece un, en ese video que se fue viral, tú pareces un señor. Chico, estaba peludo. Oye, sí, chéquate cómo fue la pendeja. Yo estaba, eh, busqué el pana mío, mi mejor amigo. Lo busco a la casa y le digo, vamos para el gym. Y vamos por el modo San Juan. Entonces, él me dijo, ha hecho, tirate una impro pa' María. Y yo le digo, diablo, cabrón, tú que ha hecho, estoy cansado, salí a la oficina, vamos a darle. Y yo te llevo a la casa y pichamos. Y entonces, el cabrón viene y me dice, pues vamos para la Campo Rico, porque aquí no hay señal. Y yo, pues vamos para la Campo Rico. Giovanni, Giovanni, ¿estás bien? Giovanni es el mejor. Ya mismo, ya mismo vamos con ti, era el fucking mejor. Ajá, es que lo veo, lo veo inquieto, loco por tener un micrófono. Lo siento inquieto. Ajá, ¿estás en la Campo Rico? Estábamos en la Campo Rico y nada, grabamos. Qué grande. Giovanni, Giovanni, Giovanni estaba dando unas miradas brutales a la cámara. Ajá, ajá. El manager, el manager le está hablando por ahí. ¿Sabes? ¿Tú sabes una prueba? De que, de que este cabrón es un bonitillo. Tú lo paras al lado de Giovanni y parecen hermanos. Parecen hermanos. Parecen hermanos, cabrón. El hermanito menor de Giovanni. Ajá, ajá. Ahí está. Una, dos, tres. Ahí está, ahí está el screenshot. Estamos jodiendo, jangueando por ahí en todo Guayna. Vamos, vamos, vamos. Je, 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 je. Ya, te va. Espera, espera, espera. Te están viendo, te están viendo. Ya, ya, ok. Seguimos. ¿Estás en la Campo Rico? Tú. Pues nada, este, subimos el video y dimos la vuelta por Plaza Carolina. Ajá. Cuando llegamos al gimnasio, de hecho tenía un montón de views ya y la gente comentando y todo, y yo le dije al Panamera, para el carajo del gimnasio, ¿sabes? Vámonos de aquí que esto, esto explotó. Nos quedamos como dos horas al frente de la casa de él, chequeando el teléfono y la gente se hizo seguida y seguida y seguida. Ajá, porque fue al instante. Fue al momento. O sea, yo viré de la Campo Rico y te estoy hablando que de la Campo Rico, de Plaza Carolina al gimnasio no son ni 20 minutos, brother. Y había ya un par de miles de views, la gente comentando, riendo, haciéndole forward y yo siempre había improvisado, pero nunca me había dado con subir un video a Facebook. Es que son brutos y de electro. Esta gente no piensa. A mí me parece tan lógico. No, y tú sabes qué. Yo llevo cerca de 10 años subiendo contenido al internet y todavía me emociona cuando yo subo algo y yo veo que se está moviendo cabrón, ¿sabes? Ese feeling yo creo que nunca se va de, diablo, cabrón. No, cabrón. Yo tengo videos con dos millones, tres millones. La entrevista es el cabrón, tiene millones con cojones en diferentes páginas y yo llevo a 50 mil views en, qué sé yo, dos días y yo, diablo, puñeta, tengo 50 mil. Se lo digo a esta, rápido. Tengo 50 mil views en el último video que hice. Y a ella no le importa un carajo, es que a mi novia. A ella le importa cuando llega a los cheques de... Coño, mano, pues... Póngelo en la mano, póngelo en la mano. Déjame el cuánto me importa. Mira, pues... Cabrón, te felicito. Espero que sigas haciendo esos freestyles. No, que se zumba un corte. Ah, ¿verdad? Que tú tienes... Él sí va a tirar el jingle entero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se lo tiramos entero, si lo quieren. Yo lo hago en la pista con mi boca y luego producción pone la otra pista. Yo, zumba. María, María, María. María, sí, esa pista está buena. Vamos a darle, vamos a darle. A veces yo maquineando me pongo a pensar en las cosas que los boricuas no suelen pasar. Teníamos una economía muerta, muerta, bien fatal. Y después paso y que María y nos vino a aplastar. Tranquilo, chamacón, en esto no me trinco entro. Por ya bucó a 155. La gente diciendo que Puerto Rico se levanta. Se levanta este cabrón, echa el aceite a la planta. Óyeme, cajera, mamacita, que tú dices. No son 10 de regular, bebita, son 20 de diésel. Yo no arrancote que tengo tiquen y que tengo funda. Pero son 20 de diésel, cabrón, no te confundas. ¡Ah! Sigue, mi papá. Diablo, cabrón. Es que está durísimo. La creta, coño, la creta. Gracias, gracias. Está durísimo. La creta, la creta. Cabrón, en verdad, desde la primera vez que... Digo, yo vi la canción porque Molusco le dio share. Sí. O sea, fue ahí que explotó la pendeja. Todo mi en Facebook le dio share a eso. Molusco le dio share y inicialmente el Pan Amigo fue el primero que lo compartió. Después Molusco lo compartió. Fantacuca. Después lo compartieron a un par de páginas de un par de gente, ¿verdad? Que tenían influencia en las redes y yo creo que tenían un conglomerado como de un millón y pico, más o menos. De seguro es más porque de seguro hay versiones que tú ni te enteraste que salieron. Eso es así. Así que con eso dicho, voy a pedirle un switch a Aruki para hablar con el cabrón de Giovanni. Cabrón, yo antes de seguir, yo tengo una duda. ¿Cuál de esas dos correas, la de Giovanni o la de este? Porque este cabrón se ve que la correa vale como 3.000 y la de Giovanni también tiene que estar como 3.000. Enséñala, enséñala. La de Giovanni es de la defensa. No, enséñala. La de Giovanni es de la defensa. Enséñala, no importa. Estos cabrones están aquí en una lucha. Saludo a Brian Mayer, la misma, la mejor de Brian Mayer. Nada, ya tú sabes, la original. Giovanni. Mira, Giovanni tiene el verdadero flow humano, de verdad. Giovanni siempre tan fashion como lo distingue. Claro, claro. Su camisa fit. Su aguitari. Pantalón, la correa Villa de Oro, los maones blancos y los zapatitos de vestir que están cabrones. Cabrón, ¿tú te consideras como un sex symbol en Puerto Rico? Cabrón, seguro. Esto es un Peter Han, un Jaime Mayor. Probable. No, en verdad. Un chente. Es una pregunta seria, cabrón. O sea, en verdad, ¿tú te consideras como un Jaime Mayor, un cabrón así que en verdad es como que una figura atractiva de Puerto Rico, full? Seguro que sí, seguro que sí. Gracias a Dios por la anchura y la altura. Y siempre yo he querido también tener éxito en el modelaje y en la animación, pero como nací cantante, eso es lo que quiero, seguir mi carrera como cantante. Como cantante, ¿qué opinas de la improvisación del Guayna? ¿Qué te parece eso? Muy original, muy buena. Está representando a todos los Guaynavitos. Que tienen plantas, que tienen plantas, dicen. Que no pasan un trabajo. Ah, que no pasan, no la pasan mal. Échame plantas para plantas, préndeme la casa. Préndeme la casa. Y es muy, muy bueno, muy buena esa oportunidad de que pueda representar a todos los Guaynavitos. Ser un ejemplo, ¿verdad? Ser un ejemplo. Desde la Guaynavichería. Representando a todos esos muchachos. ¡Qué huevo! Que visten de esa forma. Que visten de esa forma y que les gusta el jangueo y que les gusta realmente la joda. Que aparentan, mami, soy un nene bueno, pero realmente soy un hijo de puta. Esto es así, cabrón. Así son. Así son. Oye, una pregunta para Guayna. ¿Dónde tú jangueas? ¿Cuál es tu lugar de jangueo duro? La placita es la que es. Me gustan los barques de la placita. Es el salseo. ¿Te gusta la salsa también? Ah, pues este cabrón es músico, ¿verdad? Sí, los barques de esta se pone bueno y es salsita así. Duro. Ok. Y te va a tocar la maraca con el yo soy el cantante. Zumba, zumba. Oye, una pregunta. Una pregunta, Guayna. Un yo. Soy el cantante. Zumba. Viene zumba, zumba. Ahí es. Salsa, ahí tú sabes. Le gusta la salsa, ya sabes. Oye, Guayna, hay una pregunta. Pero es que, Guayna, Guayna, párate aquí, por favor, con este micrófono. Guayna, ¿te maquillas para los jangueos también o eso es cosa de entrevistar nada más? Esas son las espinitas que le salen a uno por el estrés que uno tiene con este nuevo movimiento, pero no, ya mismo callamos el tiempo de nuevo. Ok, y no vuelves a usar el maquillaje. Eso está bien. Usar maquillaje no está mal. Y él me dijo maricón, ya me dio complejo. Pero usar maquillaje no está mal, cabrón. Yo me maquillo. ¿Tú crees que yo nací así de negro? Esto es maquillaje. Mira, como te digo, tú tienes una canción también de María. Sí, 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 se hizo viral, una cosa maravillosa. La zumbé por internet, luego salió por televisión y le doy gracias a Dios y gracias a la gente. El apoyo magnífico a lo que es el tema de la María. Dos versiones de María, dos versiones de María y usted manda. ¿Puedes compartir una con nosotros o prefieres la pista? No, no, sin pista. Sin pista. ¿Cómo iba esa canción? Bien, bien, bien. Y les voy a contar después cómo sucedió todas estas canciones. Y dice así. ¡Ave María! animal de este terrible animal la creta la verdad que Giovanni Guayna, le cuidado con el que no se levanta la lenguita no griten tanto que se levanta la lenguita fíjate eso tú eres el que estás pegado ahora mismo y te fuiste viral pero como Giovanni Vázquez no hay ninguno porque no es irse viral una vez irse viral cada vez que sale al Giovanni Vázquez Flow mira, ok, Giovanni ¿tú escribiste esa canción? mira, esa canción de años celebrando los boricuas los latinos y los puertorriqueños cada navidad con esa canción los boricuas, los latinos y los puertorriqueños porque los boricuas son los que están allá en Nueva York eso es así los puertorriqueños los de la diáspora los de la diáspora los de la diáspora son los boricuas saludos, saludos a toda esa gente son los puertorriqueños oye, como ellos los puertorriqueños como se convierten en boricuas en Estados Unidos como dicen salte que este es mi lugar salte que aquí yo vivo salte que llegue yo oye, es que los puertorriqueños estamos cabrones mira, te ha ido cabrón ah, tal si verdad, te di, te di ¿qué te iba a decir? yo estoy hablando ya de las viralidades recientes de Johan el video o sea, no hay lo del video que hiciste en el Ponderosa como Puerto Rico está tan devastado o sea, todavía seguimos azotados con el huracán y que canten canciones así de Puerto Rico pues nos une bien brutal todo el mundo como que se siente ese orgullo patriótico y tú cantaste ahí eso tú lo hiciste de gratis estaba allí comiendo en Silver y parcarado voy a tirar esto yo llegué con una amistad e hice la fila como una persona normal me mantuve tranquilo no me había afeitado la baba ni el bigote y decidí pedir las comidas sentarnos como una persona normal normal me hice pasar como una persona normal como si tú fueses normal y eso es bien difícil cabrón eso es bien difícil imprevisto con gorra bigote para que tampoco te jodan mucho la gente escondida aquí normal hice la fila normal y comiste como una persona normal imprevisto imprevisto totalmente imprevisto de momento pues mis amistades me dicen oye que tú no te atreves a cantar el tema aquí que hay mucha gente de verdad yo que estoy en depresión yo que me siento en depresión sí porque en ese momento me sentí una depresión brutal unas situaciones ¿verdad? familiares que estaba pasando o en la vida privada estaba pasando y de momento pues dije dale dale salgo del baño y ahí empiezas a grabar quieres salir vas a salir viral bueno salgo del baño y así mismo gente empecé a cantarla le dije hola mi gente les voy a interpretar un tema para todos los que se sienten boricua y orgullosos de ser puertorriqueños preciosa pum y la zumbé y el cariño y el apoyo de la gente fue masivo el video se hizo viral preciosa de Mar Anthony la canté porque ya la había practicado varias veces en el karaoke y de hecho y que esta canción se la sabe todo puertorrico cantanos un versito si tiranos la parte o no la de la de yo te quiero puertorrico yo te quiero puertorrico yo te quiero puertorrico y por eso es que me placeo dedicarle este canto a ese no leí barito rafael y a mi isla del encanto yo te quiero puertorrico yo te quiero puertorrico que caballo Giovanni fucking wow majestuosa interpretación de verdad que muchas felicidades Giovanni estas en mi equipo estas en mi equipo eres el video mira este gracias gracias lenguetero eres bien lenguetero jajajaja y de verdad de verdad que le doy gracias a la gente que hace mi carrera la gente gracias a la gente es que yo yo vivo sinceramente literal y pues el video se hizo viral llegó a un millón y doscientas mil un millón doscientas mil reproducciones y vistas en Facebook gracias a Cristal que fue una muchacha que estaba en la mesa que grabó y lo sumó por Facebook y también pues le quiero dar gracias a todos los medios públicos te voy a decir una cosa hay artistas que te han dado la mano como nosotros y hay artistas que te están tirando la mala y eso me tienen cabrona vamos a empezar por las buenas noticias vamos para encima cuñeta Bad Bunny Dios lo tenga en la gloria Bad Bunny baby seguidió seguidió contigo todavía está vivo gente si él está vivo mira que Dios lo tenga en la gloria del éxito en la gloria del éxito mira te voy a explicar lo que está pasando con Bad Bunny Bad Bunny y Pidiri antiguamente conocido como Puff Daddy son como uñicalnes porque él era Puff Daddy porque era el papá del Puff ajá Puff Daddy exacto son uñicalnes y ahora Pidiri de Puff lo logró Pidiri y ahora yo creo que Diri ah Dirit Dirit pues ellos Bad Bunny y Diri son panas son uñicalnes y Bad Bunny se entera que Diri va a hacer como una unas audiciones para hacer algo grande un proyecto y Bad Bunny tiene una amplia gama de personas a la mano para decir mira te recomiendo este te recomiendo a Chayanne él pudo haber recomendado a Chayanne él pudo haber recomendado a Enrique Iglesias él pudo haber recomendado a Steve Electro o a un pana de él que tenga talento ¿tú sabes a quién él recomendó? ¿a quién recomendó? a Giovanni Vázquez en un Instagram en un Instagram porque o sea era serio no pusimos allí de tripeo ni nada él lo dijo en verdad o sea que ahí es que tú te das cuenta señores lo grande que es la humildad de ese muchachito de lo mío personal ¿tú sabías esto? ¿tú sabes esto que estamos hablando? ¿tú no sabías este bochinche? papi deja que te entere yo me enteré porque tú le diste share ¿cómo tú te sentiste cuando Bad Bunny una de las estrellas magnas del país ahora mismo te recomendó para una posición y del mundo entero mira son cantantes que han luchado por muchos años de lograr ser artista al ello lograrlos rápidos como Zuna y Bad Bunny mi respeto para ellos por inversionistas por mucho dinero venga de donde venga ¿verdad? sin preámbulo ellos pues se dan cuenta que porque como que a ti ellos han tenido inversionistas y tú no eso es lo que estás diciendo y al ellos pues estar arriba en tan rápido sin bajar si suda la frente tanto como yo sin inversionistas poco a poco paso a paso pues ellos dicen en contra déjame darle la mano déjame levantarlo déjame vente Giovanni vente vamos a apoyarlo sea como sea y de la manera más bonita que me está apoyando Bad Bunny está guiándome y diciéndole a la gente de Pop Daddy y diri diri y toda esa gente es que sí que Giovanni aprovecha este es tu momento y yo llené el formulario por internet duro duro for music for life for music for life for music for life en punto com ahí llenamos todo y en enero 4 estamos todos públicamente hay como un talent show de esto un concurso y ya va a estar inscrito ya va ahí bueno Ider lo que sucede es que decía taggea a la persona la mejor voz de Puerto Rico taggea a las mejores voces y Bad Bunny me taggeó no va a taggear a Cani García va a taggear a Ricky Martin tú taggeas al durote ajá eso para mí es un orgullo para mí pero te encojona que él haya recibido una inyección de dinero y tú no no eso es algo que te inquieta no 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 repito hay cantantes que se convierten en artistas tú has sido a pulmón tú has sido como un John Zeta tú eres el John Zeta de las baladas pero no te por esas cosas no te pueden molestar porque así es la vida y pues tú vas a seguir y tú todavía no has terminado tú estás sigue empezando pero lo que te falta es la mula el cachimiro la feria la chuleta la chuleta o a lo mejor te falta un manager bien cabrón como ideoleto que te lleve al estrellato puede que te falte eso pero la cuestión es que en cuestión de fama en puerto rico claro saben quién es más Giovanni Vázquez que quién es más bonita te paras tú yo si yo yo o sea te paras a Giovanni Vázquez y a Giovanni Vázquez que lo conocen todas las generaciones de puerto rico vivas en puerto rico a Bad Bunny a Bad Bunny lo conoces de quizás 30 para abajo 40 para abajo quién carajo es Bad Bunny al lado de Giovanni Vázquez o sea Giovanni Vázquez es un tipo reconocido de verdad humildemente cada señora cada niño me da un abrazo y me saluda igual que todos los padres y todos los adolescentes y jóvenes y le doy muchas gracias a toda esa gente pública en general yo me he forzado sudando la frente como dice gente a pulmón a pulmón el John Zeta de las baladas escribieron aquí el John Zeta de las baladas y a Boy Wonder gracias a Dios el equipo de ellos han logrado mucho éxito y van a seguir cosechando éxito y te lo digo que le doy gracias a Dios por eso porque yo voy cada pueblo sembrando semillas cada pueblo yo voy y hago mi trabajo para unir familia y unir pareja Giovanni Graham nunca en ningún programa en ninguna entrevista que nosotros le habíamos hecho yo había visto a Giovanni tan enfocado respondiendo a las preguntas este cabrón no está hablando serio él no está vacilando eres otro y yo estoy bien contento y le doy las gracias a Bad Bunny que te dio la mano pero hay otro lado es importante también eso que mantengas ese enfoque porque tú tienes un talento cabrón tú acabas de cantar aquí en verdad yo nunca te había visto en vivo cantar ni nada de eso y en verdad que acabas de cantar aquí tú sabes al momento hijo de puta cantas cabrón una voz super cabrón se me paran los pelos cuando cantas yo sé cabrón que si que si trabajas con alguien serio y firme dentro del negocio tú puedes llegar a ser gigante gracias muchas gracias ok pues vamos a hablar de de un artista urbano que yo admiro un montón pero no me gustó el video que hizo contigo es un artista que está asociado levemente a la tiradera entre Farruko yo lo vi yo lo vi yo lo vi tampoco me gustó porque Giovanni es amigo de nosotros y están tratando mal al amigo de nosotros producción tú tienes tú tienes ese video vamos a ver el video que grabó y subió Benny Benny a su Instagram chequen ya lo encontré aquí va yo te voy a meter para acá para darte para darle puño allá adentro vente vente cabrón el verdadero loco yo no tengo ahí un bofeto porque yo es grande pero tú me lo has montado bien cabrón te quiero mucho no 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 hablemos de eso en estos momentos yo montártela a ti en duro por indie por indie tú estás así por indie yo no se lo metí yo no se lo metí es que mi diablo la mierda que hablaron solo por una foto tuya con ella todo el mundo hablando mierda de que la muerte de ni que me las pego contigo que viajes la gente está loca para el carajo no tengo comentarios o sea yo voy a mirar a video ahí se acabó ahí se acabó ese es el video y yo cuando lo vi que fue lo que pasó en el video ok yo te voy a explicar lo que está pasando porque puede que esté esta entrevista la vean dentro de 40 años y no haya contexto Farruko tiene una guerra contra almighty almighty no no pero la cuestión es que Benny Benny y Farruko y JV el original hay un beef desde antes o sea ya ellos un problema hubo enfrentamiento y hubo discusión y o sea pero la cosa es para un poquito más lo último que voy a decir es que almighty siempre se ha caracterizado por una persona inestable mentalmente y Benny Benny está diciendo como que no el loco original eres tú más loco eres tú y adicional tenía guerra con Benny Benny es que en el video en el video al principio sale como 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 está yo para ti que no lo viste está Giovanni estar grabando le hace como que metete para allá y lo pone con mala mía lo pone como si lo estuviera metiendo en el almacén como que secuestrado o te vamos a meter entiendes como como medio confrontativo agresivo agresivo confrontante o sea eso es lo que no lo que no me gustó que es como que amenazante hacia Giovanni pero también es que Giovanni y él han tenido problemas anteriormente que Giovanni tú le has dicho dos o tres bien cantar seguro que si ya mi mito van a ver el video que yo tiré en contra de él en su video él puso que él iba a ser un Hulk un Hulk Hogan ese video lo tenemos y muchas cosas más pero ya mi mito van a ver el video lo que yo digo y lo que yo expreso en la escritura para mí en este género muchos somos actores y muchos pues como somos actores obviamente pues estamos en el entretenimiento pero esto fue planeado tú sabías lo que estaba pasando en este caso no es planeado tú te consideras parte del género urbano tú te consideras parte del género urbano de años yo tuve el privilegio de comenzar en género urbano en el 2003 con te quiero esta navidad conmigo déjate querer y bandolera suelta este ¿cómo era bandolera suelta? toma bandolera suelta quiero que baile y te pegue toma bandolera suelta quiero que baile y te pegue yo soy tu bandolera y tú mi bandolera dale gatita vamos al perreo pégate a mi cuerpo que ando suelto y si te pones potrona mejor te secuestro ok pues tú tú si te consideras parte del género pero tú sabías a lo que tú te estabas sometiendo cuando se grabó ese video o te cogieron de soquete mira mira este yo soy una persona que se presta que vive de la actuación del entretenimiento obviamente yo cedí de que ok me empuja no hay problema nos reímos vacilamos ah porque este dio te voy a empujar no 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 la falta de respeto fue después no 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 fue una falta de respeto realmente el tocarme o el empujarme seguro que sí él te dio te voy a grabar o él llegó al lugar con caco ya con el celular lo encontré y lo hizo pero yo de luego hice otro video que lo van a ver ya mismito realmente este lo que sucede es que Benny Pucho siempre ha sido un dúo en el pasado Benny es solamente para mí para mí un compositor al ver que que Pucho me imitaba me imitaba me la montaba Pucho también ay 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 Pucho deja de estar limitilo tú dilo tu lengua dile que de estar limitando a a Giovanni a Giovanni yo como que había dicho ¿dónde yo he visto esto antes? ahora todo me hace sentido Pucho imitín y J Balvin también te está confiando J Balvin pues él decía él decía Giovanni o Giovanni Vázquez o yo soy el mejor entiendo Pucho que cantas bien y todo y tienes tus cualidades este pero nada todo comenzó de Pucho y Benny como compositores las tarimas sin camisa en todas las tarimas este estos cuatro cinco años pasados y realmente ellos han sido un dúo que se han separado pero al haber una foto de mi expareja fulana con Pucho y con Benny pero obviamente las personas empezaron a pensar que yo era un cabrón o que realmente ella me las pegó o me las pegaba con ellos pero no en este video podemos ver como venía clara que no que no que me dijo cabrón porque realmente ella estaba con un hombre en la cancha de canales no era de que estaba ella con él y pues como fanáticos se tiran fotos si Benny y Pucho son mis fanáticos pero las palabras cabrón no necesariamente o sea a veces aquí se utiliza y no en el contexto de que eres un cabrón literal o sea cabrón 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 pero en Puerto Rico cabrón significa que eres un cabrón que te la han pegado que te la han pegado varias veces que tú eres un cabrón yo nunca he usado cabrón así pero mi papá siempre me decía como me dice usted ahora usa un cabrón pero en mi época vamos a escuchar la respuesta de JV el original a este asunto que tuvo con Benny y Benny vamos a escuchar esto vamos a verlo Benny me encontró Benny me pilló Benny me encontró Benny me pilló yo estoy puesto para el problema yo soy el problemático y tú sabes quién eres tú quieres problema tú me avisas que a mí sí me gustan los problemas evítate un lío JV JV este es Giovanni ahí está ¿verdad? ahí está ahí el video ok oye está estrenando Risa Nueva sí, sí eso es eso es Giovanni ¿cómo es? ¿cómo es? mira este Giovanni ahí tú 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 estás puesto para o sea si esa gente por ejemplo viene y dice vamos a pelear a darnos pelea bofeta porque se joda nos damos pelea bofeta ni modo aquí no hay ninguno en manco mira de verdad no tengo comentario yo creo que estamos para el entretenimiento muchas de estas tiraderas este son para entretenimiento y muchas de la guerra este en fenómenos como todos nosotros la la el género urbano y la figura pública eso es entretenimiento nada personal el hombre aclaró y eso me gusta que haya aclarado me trajo problemas la foto obviamente de ellos con ella porque todo el tiempo pues no voy a decir el nombre cuando tú dices ella es fulana no voy a decir el nombre pero rima con fingifo 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 óyeme pero en ese video no vimos a benny benny no no él no sale pero yo si doy cara yo soy una persona que yo voy a donde sea a mi me gustan los problemas significa que yo soy el problemático el verdadero problemático y yo voy a donde sea yo le caigo a donde sea entiende y solo entiende pero no vamos a hablar de eso pasemos la página porque eso a él no le gustó chente no te gustó no me gustó nada óyeme ni a mi tampoco yo salí un momento yo tengo a mi amigo benny benny que está ahí la jodian ajá yo miren benny yo me voy a mover ajá yo quemando la que hablando bien me caguito fue jovani fue jovani que pasaría en caso de que aparezca benny benny en estos momentos aquí o lo que sea hablarías con él cordialmente te encojonarías con él le dirías dos o tres le dirías cabrón para atrás mira le doy la mano lo saludo él sabe que yo soy una persona buena gente por lo tanto en estos momentos de diciembre y enero no a la guerra y si a la paz mira pues benny no venga no entre yo quería que tú entraras a lucilletazo vamos a te pongo la pista de vamos a hacer la impro esa lo de maría oh lo de maría improvisación doble maría sin la pista maría sin la pista otro tema es que esto es lo que quiero hacer espérate antes de que vayas porque sé que guayna tiene prisa tiene unas unos unos meetings unos meetings está apretado de tiempo y quiero que hagan como una impro ahorita pero antes o sea con una pista podemos hacer eso con una pisterita seguro que sí oye voy a tirarlo de el guayna tiene que ir a comprar diesel chente tiene que comprar diesel pórtame las maracas las maracas yo te las pongo esto es esto es acapella ustedes van a decir what is it y también van a decir que es y what is it nos fuimos 3 2 2 1 maría tiene algo para ti 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 ¿Qué es? Pero hay algo que no se imaginan Lo que viene para ustedes 2017 es mío Ahí vengo video musical De Barrio Cacerío Representando Que ya me superé Y vivo bien Entiende que también 2018 es mío también Así que estoy bien encendido Para mío Giovanni Gran El puertorriqueño Navideño Y cada pueblo Cada show Seguimos comenzando Dale here we go Yeah Oh oh Mira pero con pista La creta coño La creta Suma la pista Suma la pista Suma la pista Vente, vente, vente Oye mira Trae esta guayo Trae esta guayo Guayna, guayna 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 se queda aquí Porque hay otro micrófono Suma yo primero Yo primero Yo primero Vamos allá Ya 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 Jugo de china Del bueno Con pulpa Sin pulpa Yeah 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 Toma un poquito De huevo Revolquillo Brito Tío tío Un poco de qué Pan con mantequilla O mayonesa Toma, toma Pan tostado Pan blandito Toma, toma Con flay Con leche Pero desayuna Con huevo Jugo de china Del bueno Con pulpa Sin pulpa Jugo de china Del bueno Todo el mundo Con pulpa Sin pulpa Pero desayuna Con huevo Con leche Pero desayuna Con qué ¿Qué? Con huevo Pero desayuna Con huevo Con leche Pero desayuna Con huevo Pan tostado Pan blandito Toma, toma Con flay Pan con mante Pan con Pan con mante Mantequillo Mayonesa Este es Giovanni El general Yo lo llamo El C-Hucks And Love Peace And Love Yeah Rasta para Freedom Style Giovanni Vasquez Boom, boom Ok Y ahí Guayna 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 Dice que es de Guayna Que es Guayna La pista sigue Que dura un montón Ok Ah, Héctor O'Neill Quiero que improvise Héctor O'Neill Que creo que hoy Algo pasó Con el que puede que vaya preso Ayer, ayer Alcalde de Guayna Mételes Vamos a darle Yo Tranquilo Que yo no ronco Que tengo full La camisa El gente El color azul El guayna Tira por y pa' abajo Y no se muerde Si la camisa El lenguetero Está color verde Wow A la cerveza Tú dile que sí Que estamos promocionando La Silver King Héctor O'Neill Te estás comiendo Un calo Echen Te pásame el martillo Culpable Opa que sepa Que vas a cumplir Óyeme gordito No es que te vas a morir Yo no me alero Wow De la pena pena Pero el que está ahí arriba Es el que condena Oye Esto ves improvisado Le robaste los chavos Al pueblo Viste encojonado Che ¿Qué? ¿Qué es lo que tú eres? Oye Yo tiro pa' la nena A las mujeres ¿Qué pasó? Que estamos improvisados La pista sigue Guaynavita En esta mierda Prosigue Héctor O'Neill Dime quién tú eres Pediste a Jike Transfer Pa' la cárcel Pa' la cárcel de mujeres Guau Cabrón Que caballo Hasta ahí Esto es para Perú Colombia Ecuador Venezuela Chile España México República Dominicana Que batalla Que batalla Los gallos Que Red Bull Silver Key Improvisaciones Sesiones Y eso Que yo no improvisé Señores Que si yo improviso Se acaba esta barra Hay que darle oportunidad A los que están empezando Improcesiones Improcesiones Batalla de los gallimbo ¡Gallimbo! Team Gallimbo Silver Key Light Mira Guayna Sé que te tienes que ir Por favor Ahorita se me olvidó Es bien importante Que sigan A este súper talento Jova Seguimos contigo Pero Hablando bien claro Bien en serio Nos ha sorprendido Con tu letra Si ven para acá Brevemente Por favor Comunica a tus redes Sigan a este súper talento Que estoy seguro Que va a seguir Zumbando videos Este Guayna ¿Cómo nos enteramos De tus cosas? Por Twitter Guayna J G U A Y A N Doble A Lo mismo por Instagram Y por Facebook Estamos como Yean J A N S T Geo Santiago Abreviado Mira sería bueno Por Twitter Guayna Por Instagram Vito Mira Video Ahorita Antes de grabar Giovanni Hay que hablar De eso Que te está fumando Pero Guayna Tienes un video Filmaste algo Si firmamos un video Para María Este Básicamente Eso fue como A los dos días La regrabamos O sea Hicimos unas voces Bien chéveres Hicimos videos Y ya mismo Venimos por ahí Con eso Cuando sale Más o menos Debería estar saliendo Para la semana que viene So siguen a Guayna En todas las redes sociales Para enterarse Este Quería decir algo Más Puñeta Cabrón Nada Sigue subiendo cosas Este No le bajes No le bajes Este espacio es para ti Este espacio es para ti Cuando quieras promover algo Bienvenido Un aplauso Un aplauso para el Guayna Gracias Atención Santo Niño Y Golden Music Ey Carajito Rapero De verdad Mira Ok Yo a que carajo Estás fumando Para esto tú ahora No 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 Lo que pasa es que eso que yo estoy fumando Gente Un vape Es un vaporizador Es la manera nueva y moderna De fumar Antes era el cigarrillo Ahora el vaporizador Con menos nicotina El que yo estoy fumando Tiene solamente 6 miligramos de nicotina Es un vaporizador ¿Cuántos tenían los antes? Los de antes No es humo Gente Es vapor ¿Cuántos miligramos de nicotina Tenían los de antes? De eso no te pueden fumar Yo que yo no sé nada de eso ¿Y cómo tú sabes que eso tiene? Sé que el que yo compro El líquido que yo compro Es 6 miligramos de nicotina Mira Al igual Me quita la ansiedad Y me libera el estrés Me quita la ansiedad Eso no es mafo Eso no es mafo Antes yo fumaba mucho Y esto me quita la Me libera el estrés Y me quita la ansiedad Ok Eh ¿Tú sabes qué? Este estuvo encojonado En un punto dado ¿Quién? Con alguien de esta producción Que nosotros lo suspendimos Pero no vamos a hablar de eso Saludos come crica Toma, 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 toma Toma tu crica Toma tu crica Saludos come crica Ahora come crica Y toma tu crica Giovanni te pregunto Improvisando El Guayna no es el único Que improvisa Papi, no Y tienes que ponerte bien Los patines Guayna Porque Giovanni Vázquez Con una competencia dura Y yo Sí, de verdad Lo que yo quiero En un futuro Seguir en mi camino En mi camino así De productor Me gustaría ver Junto en una tarima Al Guayna Y a Giovanni Vázquez O sea, me gustaría Y que hayan mujeres Ahí con los sentimientos A flor de piel ¿Qué tú le puedes recomendar Al Guayna Que está empezando Ahora a explotar Como un talento? ¿Qué le recomendaría? Mira, lo que yo le puedo Recomendar es que siga Hacia adelante Que siga representando Que siga haciendo un ejemplo Y que siga Que siga grabando Canciones en estudio de música Videos musicales Que siga promocionando En internet Que se deje ver Que se deje querer Y que sea una figura pública Que siga poniendo de su parte Porque sé que lo va a lograr De hacer la diferencia Cada cantante Cada artista Tiene su tiempo Esto es un sub y baja Y es tu momento Un fuerte aplauso para Porque ¿Sabes qué? La vida La vida Te voy a decir algo La vida no es un Sprinteo No, 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 no Ustedes van al mismo salón Hacerse el peinado Y el flow ¿No? Ok ¿No? Ok Ok Él no se peina Él se maquilla Ahí está Ahí está Mira ¿Cómo? Ok, hablando de peinado ¿Cómo tú te haces eso Giovanni? ¿Qué tú te echas? ¿El wax? Mira, todos los peinados Que yo me he hecho Han sido bien originales Diferentes colores Diferentes peinados Pero este peinado En específico Es con Primero blower Estar limpio el pelo Con un poco de conditioner Luego del blower Que lo jales bien chévere Para los lados Que quieres peinarlo El blower es para jibir Y te lo pones como en un punk Bien chévere Después la plancha La plancha Y luego el spray Cuando le tire Un paquetón de spray Estamos hablando Una cantidad de spray Ahí entonces Con la peinilla Un pequeño hoyo En la capa de ozono Eso es así Eso es así Oye Y después entonces Con la peinilla Le haces la forma Y soplas Y pegas Soplas con el dedo Y soplas Obviamente Y pegas con el dedo Para que Y le haces la forma Que tú quieras Mano Yo voy al residencial A donde el pana mío Eso es 10 dólares Pan En 5 minutitos Ya estoy peinado O si no Voy a los beauties Que ya la gente Ha visto en mis redes sociales A ese beauty que yo voy Siempre tengo Un chico que otro O un hombre que otro Que me hace un buen trabajo Y le doy gracias De verdad De verdad a los beauties A los estilistas A los barberos Que hacen posible Mantener una imagen Porque el pelo Es el cuadro de la cara Y el cuadro Tú estás encojonado Con Con ¿Quién fue que se copió De tu estilo? J. Álvarez J. Balvin J. Balvin ¿Qué carajo le pasa A J. Balvin? Lo que está pasando Con ese hombre Es un abusador Está pendiente A las cosas de Puerto Rico ¿Entiendes? Está pendiente A todo lo que hacemos En Puerto Rico Algunos de Puerto Rico Fueron obviamente Para Colombia Y como en Colombia Ayudan a los puertorriqueños En puertorriqueños Hay que ayudar A los colombianos Ayudamos mucho A J. Balvin Y él está pendiente A todo lo que yo hago Si me pinto el pelo Si me dejo el bigote Si me dejo la barba Si me lo dejo largo Él lo hace Si me lo dejo corto J. Balvin No sea tan copión No sea copión O pague O pague por consultoría De moda Seguro Seguro El que se lo pinta Y se lo peina Y se quita Y se deja Bigote y barba Soy yo El de la imagen Soy yo J. Balvin Más respeto Y ponte a cantar Y deja de modelar Mira hasta se copió tu nombre J.B J.B J. Balvin Exacto No, no El primero era Yo entiendo que el primero fue J. Álvarez Y saludo a J. Álvarez Mucho éxito con su tema Esa boquita Pero la realidad es que J. Vásquez J. V J. J. Soy yo J. Balvin Deja de copiarte Papá Ponte a trabajar Está bien Y deja de estar modelando Que esto no es una pasarela Aprende y respeta Toma Pal carajo Respeta pa' que te respeten Respeta pa' que te respeten Ahí es que yo digo que uno Tú sabes Porque ya eso es Un featuring menos Con J. Balvin No, pero Mucho éxito Pero está bien Pero es que tú Él no quiere hacer un Porque J. Balvin Tampoco canta de verdad O sea No, es correcto Yo no estoy pa' reguindarme de nadie Exacto Yo voy a abrir tu luz propia Exactamente Por mí mismo Por mí mismo Por ejemplo Ozuna Él ha pegado La mayoría de los temas Que han pegado de Ozuna Son tu foto Se preparó Tema solo Pero ha hecho par de featuring Que se yo Ahora dice La canción del año Ahora dice Que no me conoce No, no, no Tú sabes Uno No, yo te entiendo Y Alcángel La meravich Me acabo de dar cuenta El primer trap En llegar a un billón En YouTube El primer trap En llegar a un billón En YouTube Este muchacho De que está haciendo sorpresas Se está informando Mira Es que yo estoy bien pendiente A las noticias Que sube el lenguetero El lenguetero TV Él lo sube todo Yo estoy pendiente Y yo digo lo mismo Que dice el lengua Mira Mira Lo que he visto Para adelante Estoy Apoyo 100% Las expresiones vertidas Por Giovanni Vázquez Yo también pienso Que le están Capeando el estilo A Giovanni No estoy de acuerdo Inclusive De años De años Un abuso Ya Un chequeo Un monitoreo Satélite Monitoreo Chequeo Para el carajo Dejen de estar nadando Bajo el agua Dejen de estar gustando Los abusos Para el carajo Puñetas Suben cabrones Para que ustedes vean Sean únicos Puñetas ¿Qué tú le recomendarías A Jai Balvin? Recomiéndale algo Como que Algo para ayudar al muchacho Pero que Que no le digas Como que Te recomiendo Que te pongas Una camisa roja Y una cadena Con una cubana Bien brutal Con una correa O sea Dile otras cosas Que te aparten de ti Dale Jai Balvin Te recomiendo Que sonrías más Que sonrías más Por favor Sonríe más Deja la seriedad Y empieza a bailar Empieza a bailar Y empieza a sudar Con bailarines Éxito Y suerte Que mi momento Llegará Mira Cabrón Estamos rompiendo Esquemas de podcast Cabrón Cabrón Estos expresiones Giovanni a mi siempre me gusta Porque Él no defrauda Él es una persona Controversial Guerrió En este programa nada más Ha guerreado con Benny Benny Con Jai Balvin Con Guayna Y con Guayna Mira Pero Giovanni Vázquez Yo Tú cuando El tipo de artista Que tú quieres ser Este tipo de artista Como Ok Digo Por lo menos como yo Te visualizo a ti Que más tirando la línea Como Ricky Martin Que Ricky Martin Canta Pero también Baila con los bailarines Y está bien integrado En la coreografía Del show allá Esa es la línea Que tú quieres Sí seguro que sí Yo por lo menos Voy a hacer eso Claro que sí Mucho más Yo Incursiono todos los géneros musicales Y muchas veces Tengo la visión Tengo la visión Bien grande De bailarines De explosiones De una buena Interpretación Para que sea Entretenimiento público Entretenimiento en general Muy bien Brutal Tú cuando tú tienes Por ejemplo Tú has tenido manejadores Tú has tenido compañías Que te estén llevando Mira yo Yo No es que menciones nombres Pero Sí Sí Ha estado firmado Ha estado firmado ¿Cómo tú eres Con esa relación De tu manager Disciplina Dejarme llevar Completamente ¿A qué hora me levanto? ¿A qué hora me acuesto? ¿Qué me he visto? ¿Qué me pongo? ¿Qué hablo? ¿Qué no hablo? ¿Cuándo canto? ¿Y cuándo no canto? ¿A dónde voy? ¿A dónde vamos? Soy una persona Que me dejo llevar Disciplinada Responsable de palabra Y profesional Nací cantante Cogí clases de canto Y yo quiero ser artista Y yo estoy dispuesto A dejarme llevar Bueno Atención disquera Ya escucharon La expresión de Giovanni Vázquez Ya Cabrón Atención A llevar Si le dicen Que caga Que caga Si no No Eres así Me dicen Lo que sea Hasta gimnasio Lo que sea Aquí estoy Es que tú puedes Venir y cogerlo O sea Sabemos que tú También eres compositor Pero vamos a poner Que la gente No quiera comprar La bicicleta Y la motora Que no quieran Sacarte en el disco A ella le gusta Mi motora Anyway Tú tienes voz Para interpretar Temas que te escriba Cualquier compositor Bueno O sea Compositores Que se han movido Por ejemplo Ajá Que se han movido Que se han quizás Baladas Que tú lo puedes Interpretar Y ponerle una voz Brutal A lo mejor Viene Benny Benny Y te hace una canción Bien cabrona ¿De qué estamos? ¿De qué carajo Estamos hablando aquí Señoras y señores? ¿Qué carajo Está pasando En este jodio programa? Si el éxito Más grande Que ha tenido La carrera La fulana No voy a decir el nombre Pero rima con Fendi Flow El éxito Más grande Que ella ha tenido ¿Quién lo escribió? Si no fue Giovanni Vázquez Es verdad Eso es verdad Esto es un hombre Este hombre Un fucking compositor Carajo Estás diciendo Tú recomendándole Que interprete La música De quien Carajo ¿Qué carajo Estás pasando aquí? Me parece Me parece Me cago en la Un segundo Un segundo Un segundo ¿Estás de acuerdo Conmigo cabrón? ¿Sí o no? Dame un segundo Dame un segundo Me parece que Chente ha malinterpretado Lo que se ha estado Hablando aquí Está cierto En ningún momento No se ha dicho En ningún momento Obviamente No se le ha faltado El respeto A las composiciones No Nunca Pero Pero deberías Tú sabes Siempre uno Como cantante Tú tienes una voz Cabrona Llevo todo el programa Mamándotelo Diciéndote eso Cabrón ¿Entiendes? Pues tú Deberías de ser abierto Deberías de ser abierto A que venga Un wise Cabrón Por ejemplo Que es un tipo Que escribe Canciones de Un jovi draco Ajá Y te digan Mira papi Te voy a vender Esta canción 6 mil dólares 3 mil dólares Toma Es tuya ¿Entiendes? A lo mejor No te la cobra Te dice Toma cabrón Canta esto Que yo voy a hacer Un palo Y dame un Y meterle a la radio Sonar bien Pero eso es si no quieren Eso es si no quieren Hacer un disco Con tu grande éxito ¿Qué tienes que decir? Lo que tengo que decir Es que he tenido La oportunidad De toparme Con compositores Y cada composición Que me dicen Esta es la letra Así se canta Lo hago En segundos Literal En segundos Lo canto En segundos Lo grabo En segundos Lo acoplo Y lo cojo Por ejemplo Yellow Star Compositor Que he tenido la oportunidad Un éxito total Amigo del corillo Fermón El lápiz brujo Phantom El faraón Diferentes compositores Hasta incluso Los mismos adictos De las calles Yo voy al barrio Me encuentro con los adictos Yo escriben Y cantan brutal Yo tengo el don De trobar De improvisar De improvisar Y hacer freestyle Y si soy creativo Hago más letras Las letras Las creo Las escribo Y pues También cojo letras De cualquiera Y estoy dispuesto A partirlas por el medio Te tengo una pregunta ¿Qué tú prefieres? Que Erika Ender Te llame Te diga Voy a escribirte una canción Erika Ender Una de las Compositoras De Despacito La canción Número 1 En la historia del mundo ¿Qué tú prefieres? Erika Ender Tú la conociste Ella era ¿Tú no sabes quién es Erika Ender? No Seguro que sí ¿Tú estuviste al frente de ella? Erika Ender Un beso Eres una profesional Es bella Y eres hermosa Ella fue la que estaba En Idol En Idol Ah exacto Ok pues chécate Si ella te dice ¿Qué tú prefieres? Que ella te dé una canción Y esa canción Llega al éxito Y tú facturas Dos millones de dólares O Tú crear Tu propia canción Y con esa canción Generar Un millón de dólares ¿Cuál de las dos opciones Prefieres? Tu canción Un millón Canción de otra persona Dos millones Para muchas personas Esto es negocio Y el dinero es muy importante Pero para personas como a mí A mí me gusta No por el dinero Sino por mis vivencias El poder transmitir mis vivencias El poder cantar mis letras Para Para que la gente Escuchen mis letras Mis vivencias Algo que salga de mí Que nazca de adentro Del alma De mí Para los demás Es algo más maravilloso Que coger letras de otras personas Y realmente No es tu vida No es tu vivencia Pero si es cuestión de negocio Seré un éxito Erika Ender Compositor es famoso Dame una letra La hago mundial Y nos hacemos un dineral Pero realmente No es algo que salió de mí No es algo que yo viví Y esa es la diferencia Ok Pues si tu canción hace 20 pesos Y la de ella hace un millón ¿Cuál prefieres? Todos Todos necesitamos Dinero En este mundo Por lo tanto Queremos billetes Así que no amigo Dinero Ok Mira Mira pero yo creo que Este hombre será El caballo Esta es la mía Mira Producción ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya llevamos como dos horas ¿Verdad? Una hora y veintidós Deberíamos ya ir terminando Hay artistas Que vienen Y dicen No Es que eso Tiene que estar en fin De que yo lo escriba Y si hay una pasión ahí Y en lo urbano Pues se siente eso Bien fuerte No tienen que ser Mis vivencias Pero quien le Este Ricky Martin Quien le quita La gran carrera De Ricky Martin Quizás de Olga Tañón De Gilberto Santa Rosa Esto es la voz Es quien le quita Y ellos eran Ellos interpretaban Quien le quita Su grandeza A nadie Hay veces que nos ponemos Unos limitaciones No Es que yo quiero Que sean mis letras Ego Tu ego Yo quiero que sean mis letras Mis letras Pero es que tus letras No sirven El problema Cuando tú ves tus letras Tú escribes Todo lo que tú quieras Pero cuando vemos tus letras No funcionan Pues si no funcionan No estoy hablando de ti Como tal Si tus letras no funcionan Quizás necesitas otra ayuda Si tienes talento Para cantar Para interpretarla No tienen Puedes echar tu ego al lado Y guardarlo aquí En este bolsillo Y en este bolsillo Que es más grande Con las letras de todo el mundo Mira Mira En el ego En el ego Te lo ponen en el bolsillo Chiquitito Del pantalón Y en los otros bolsillos Te guardan los chavos Que te vas a ganar Cuando hagas hit de verdad Exactamente Usas todos los otros Para los chavos Hay que dejarse llevar Muchas veces es bueno Ser uno mismo Pero también dejarse llevar La realidad es que Lo que estás diciendo Muy importante Idle Porque ahora mismo Yo he visto Cuando yo improviso Grabo Improviso y grabo Hay muchas formas De improvisar y grabar Esa letra Se escribe Se graba De la improvisación Y tú puedes creer Que el resultado es mágico La gente dice Debes de cantar balada Debes de grabar Debes de seguir hacia adelante Pero no con otras letras Cuando canto letras De otros compositores No tengo tanto el éxito Como cuando canto letras Mías Que vienen de mí mismo Lo veo No por decirse a la gente Chuleta Yo vi uno que decía Chuleta Arroz En el caliente Lo pones en el horno Lo saboreas Y yo te escribí Es que esa línea Va por la comedia Y tú quieres ser Ricky Martin Pero cuando canto Una canción Por ejemplo Extraño tu cuerpo Tu aliento Tus besos Extraño tu mirada También tu risa No puedo dormir Contigo quiero estar Oh Es que mi vida Vete Si no quieres jamás Conmigo voy a estar Vete no vuelvo Anda Que J Balvin Que J Balvin Que tal Mira cuando J Balvin Pueda hacer eso O cuando lo invitemos aquí Yo no lo he invitado Ajá Cuando J Balvin Pueda hacer eso Lo vamos a invitar Lo vamos a invitar Pero hasta que no pueda hacer eso No puede estar aquí Deja de llamarme Para los que no saben Yo comencé Deja de llamarme Están pasados ustedes J Balvin Te esperamos aquí A ver si tú eres bravo De verdad Ven papi Te esperamos Face up Para la gente Para la gente que no saben Yo comencé mi carrera Imitando De pequeño Yo dormía con un radio Al lado mío Pequeño Y karaoke Yo hacía karaoke Y me pasaba cantando La realidad es que yo imitaba Y de pequeño hasta grande He estado imitando Imitando Porque yo me he retado Me he retado A quien imita A quien imita Mira yo me estaba retando Luis Fonsi Luis Fonsi Imita a Luis Fonsi Que en tus sueños Corazón Hoy Hoy Quiero decir Que cuanto dolió Ir por el mundo Sin tu amor Ok A quien más imita Estaba imitando A Marc Anthony Marc Anthony Go Preciosa Te llaman Los bardos De la libertad ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Mira he estado imitando Muchos artistas No, no, no Pero te voy a explicar Un poquito Lo que pasa es que yo De pequeño a grande He estado imitando Y estos artistas Que yo he estado imitando Lo que es Luis Fonsi Luis Miguel Marc Anthony Sin número de artistas He estado imitando Cristian Castro Entonces yo lo escuchaba Y yo decía Contra gente Si ellos pueden Yo puedo Si el humano puede El hombre puede Si el hombre puede Yo puedo O sea que Que realmente Un reto Me reté Y al retar Me lo hice Imítame a mí ¿Cómo soy yo? Eso es un poco Difícil porque tú eres tú Tú eres tú Pero yo lo puedo imitar Yo lo puedo imitar Si el hombre lo puede hacer Tú lo puedes hacer Tú me puedes imitar A mí ¿Qué es la que hay Corillo? Yo soy Chente Y hoy Hoy estoy bien emocionado Porque No Lo que yo tengo aquí Son unos pendejos De invitados Unos pendejos Pero antes Me acompaña Mi Coco Idle Electrox Y Chente Y Chente Siéntate ¡Es la que hay Corillo! Yo lo que me paso Con Chente Todo el tiempo No los imitan Muy bien Me alegro Gracias por la invitación Idle Gracias por la invitación Chente Lenguetero Gracias Gracias a todos Ustedes La producción Y hermanito De verdad Fue un placer Mucho gusto Poder conocerte Te deseo lo mejor De el éxito Te deseo lo mejor Voy a ti Y sigue hacia adelante Papi No te quiten Ni pa'l carajo Mi gente Continuamos aquí En el mejor programa De YouTube Chente Eidrash Y además les quiero decir Mi gente Un beso Ni una bala más perdida Feliz Navidad Próspero año nuevo Ok ya tú sabes Como es 2018 es para concierto Y para party Mucho respeto Mi video musical Empezamos desde abajo Que se interpretó Aquí en vivo En el programa anterior Con decirte Empezamos desde abajo Mi video musical En Barrios de la Perla Barrios también Playita vía palmera Barrios también De las monjas Y también la superación En carros millonarios De 200 mil dólares Y mansiones De 600 mil dólares A un millón Así que mi gente Van a ver el video musical Pronto Y continuamos aquí Mi gente Yo les bendiga Soy Giovanni Y de electro Tú no tienes como algo Que nosotros nos vamos De viaje Ah gente Checate esto Las noches de reggaetón 100 por 35 Y vamos a tener Un artista invitado Para allá vamos a ir En 80 Y vamos a tener Un artista invitado Que es Jam Shah El puti USA Estudar Él va a ser El que va a estar Cantando ahí Montando el party Porque esto es Para que tú vayas Con tu jeba Y perree Y si no vas Con ninguna jeba Puedes ir a perrear Y puedes Conmigo Puedes ir a perrear Con nosotros O invita a la jeba Del vecino Si quieres Porque es una noche De todo el mundo Perrear No es de chingoteo Allí Eso es de perrear Tú cualquier jeba Que tú veas Ahí en el área Te la puedes perrear Y no hay problema Alguno ¿Cuándo es la fecha Perrear intenso Con Jan Shah Ese es el Para el party Que yo voy O sea yo voy Para allá A pejear Con todas las que hayan Bueno vamos a estar El 5 de enero En Austin El 6 de enero En San Antonio El 12 de enero En Killing El 19 de enero En Connecticut En Hartford Y el 26 de enero En Reading En Pensilvania Toda la información Que tú quieras Digo Todos los boletos Están en tigery.com Si necesitan una información Me puedes tirar Por las redes Yo voy a estar pendiente Aquí Mis redes son Idelectro Todas las redes Y ahí te puedo Dar la información Pero los boletos Están en tigery.com A un precio accesible Nosotros vamos a estar Allí jangueando Jodiendo Yo voy a estar animando Hoy con un par de Drinking games Yo voy a estar Bailando y emborrachándome Gente va a estar Bailando y emborrachándose Con un beer bomb Que Estados Unidos Se esperen a Yancha Yancha Aunque no grabaste conmigo Papi no quedaste mal conmigo Quedaste mal con la gente No grabaste conmigo Me ilusionaste Estoy mordido Estoy mordido Otra guerra Cabrón Tú viniste a matar Te lo dije 5 a 10 veces Y estás bloqueado ¿Cuántas veces se lo dijiste? Se lo dije 5 a 10 veces 1, 5, 6, 7 Ya en la octava Bloqueado porque se lo dije Y me dijo Tú no me ibas a buscar Canto de pendejo Pues ya Soy el pendejo que te bloqueó Yancha No quiero nada contigo No me llames No me busques No quiero nada contigo Te rompo el hocico Sigue tu camino Brother Nosotros te íbamos a invitar A la gira Pero no venga Ok Lengua Estoy jodiendo obviamente Lengua ¿Cuáles son tus redes sociales? Todas mis redes sociales El lenguetero Ya tú sabes que es lo que Estamos aquí otra vez Con el primo Luca Yo pensaba que Que el hijo Porque cuando nosotros grabamos El sorpresa live El lengua dijo Que el nene se iba a llamar El primo Luca Yo pensé Luca Pero no se llama Primo Luca Se llama Caleb El primo Caleb Caleb Daniel Como tu segundo nombre Caleb Daniel Mercedes Caleb Daniel Mercedes Ya lo pueden buscar En Facebook Caleb Daniel Mercedes O Lengueterito Me gusta eso Está bien chido Los chiquitititos No en verdad Sigan al lengua Para ver la foto Para que sigan El reality show del lengua Yo lo quiero mucho Estoy bien orgulloso Y también Seguir la odisea De lo que le está pasando En Puerto Rico Post María Eh eh ¿Cuáles son tus redes? Di tus redes Ah Tu fucking YouTube Maricón ¿Cuál es tu YouTube nuevo? Suscríbete ya Suscríbete ya Giovanni TV Giovanni TV Giovanni Gran Giovanni Vasquez Les trae el mejor programa De YouTube Ya suscríbete Giovanni TV Giovanni Vasquez Yeah Oye Giovanni Raya Bajo El Original En Instagram Giovanni Raya Bajo El Original En Instagram Y además JV Raya Bajo El Original En Twitter JV Raya Bajo El Original En Twitter Giovanni Vasquez 787 484 484 20 787 484 484 20 Para contrataciones Show en vivo ¿Te quedan fechas? ¿Tienes fechas disponibles? 8 4 20 Oye ¿Habla para navidad? Sí De hecho Reserva con tiempo Porque espacios limitados Muy bien Te tengo una fechita Te tengo una fechita Un cumpleañito De Te tengo algo por ahí Te tengo algo por ahí Que me llamaron ayer Me llamaron ayer No lo puedo anunciar Yo lo que voy a alegrar Y a bendecir Eso sea sorpresa o broma Uniendo parejas Y uniendo familias Dios le bendiga Giovanni Vasquez Continuamos A fuego corillo Yo soy Chentidrach Y Juanco Ah Guayna Yo sé que las dijiste ahorita Pero como estamos live Y ahora mismo hay 13.500 billones de personas Viendo Yo creo que no está Además que repitas Tus redes sociales Yo creo que sí El Twitter Guayna G-U-Y Lo mismo en Instagram Y en Facebook Es personal Todavía no he hecho Una cuenta comercial Me pueden buscar Como J-A-N S-T-G-O Santiago abreviado Gracias por acompañarnos La pasamos cabrón La actamos con tu talento Improvisacional La pasamos cabrón Síganme a mí En Chente y Drach En todas las redes sociales Y hasta la próxima Cambiando el mundo Un lechazo a la vez Suave Ahí estamos Corino